...tras 20 años de trabajo, el pintor Antonio López... ...ha terminado el cuadro de la Familia Real... ...un encargo que el artista recibió en 1994... ...y que a finales de este año... ...protagonizará una exposición en el Palacio Real... ...desde Tesis aprovechamos la ocasión... ...para conversar con el maestro... ...sobre su forma de mirar al mundo... ...y su peculiar manera de observar lo cotidiano. "...el paisaje tiene que haber una implicación personal... ...si no la hay, son unas formas... ...que pasamos por ellas... ...como algo muy insustancial... ...nunca el sol, nunca... ...a mí me lo dijo mi tío... ...que pintaba el paisaje muy bien... ...ahí, ya está... ...me gusta... ...tiene veracidad... ...yo este cuadro me lo creo... ...esta perspectiva que hay aquí, se repite aquí... ...pues haces una pintura... ...que es bonita, es sensible... ...es un tal que la ha hecho una pintora... ...yo trabajo sobre el mundo exterior mucho... ...porque soy un pintor figurativo... ...y el mundo exterior... ...es el material con el que hago mi trabajo... ...el mundo exterior puede ser un paisaje... ...o puede ser una habitación... ...puede ser una figura... ...o puede ser una flor... ...es el mundo que nos rodea". ...para que tenga sentido... ...el hacer el paisaje... ...hace falta que haya... ...una implicación emocional... ...o sea, algo... ...algo que te... ...una simpatía con aquello... ...hay trabajos... ...que te relacionan muy mal con el mundo... ...que te lleva... ...a la gente peor... ...y a los lugares peores... ...y hay buenas profesiones... ...y para mí ha sido... ...muy buena profesión la pintura. Cuando trabajo estoy mejor... ...cuando trabajo menos... ...y estoy más distraído... ...pues hasta físicamente... ...lo noto... ...o sea, a mí me... ...me purifica el trabajo... ...y me gusta el mundo... ...en donde me metí hacía tanto tiempo... ...me gusta, realmente me gusta. Es un privilegio que yo tengo... ...y no se le puede decir eso... ...a todo el mundo... ...porque hay gente... ...que tiene un trabajo... ...que no le gusta nada... ...no ha encontrado otro... ...y está soñando con la jubilación... ...para... ...para recuperar la libertad... ...a mí me gusta mi trabajo... ...y cuando ves... ...lo mal que se hacen las cosas... ...en general en la vida... ...tanta gente que lo hace mal... ...notas que a la gente no le gusta su trabajo. Yo no lo iba a hacer... ...lo de dar color... ...pero sí que le tengo un poco de miedo al blanco... ...a que ahí hay algunas hojas... ...que están en luz total... ...y al no darle color... ...pues hacerla blanca... ...y pensar que me estropee... ...porque ahí le he metido un poquito... ...y no me está gustando. Yo en principio... ...no trabajaría con tanto miedo... ...y me dejaría llevar... ...por lo que te dicta tu instinto... ...si tú lo sientes algo... ...tú... ...es que no sé si hay una fórmula... ...antes había fórmulas... ...pero yo noto que no hay fórmula... ...que cada cual... ...cada cual... ...tiene que escuchar algo... ...que le guía... ...su voz interior... ...y decirle... ...cómo tiene que hacerlo... ...yo creo que eso... ...es más verdad... ...que lo que te pueda decir yo... ...o cualquier profesor... ...o cualquier persona que llegue... ...creo yo... ...a mí me gusta todo... ...toda la extensión... ...de mi mundo como pintor... ...la pintura que hacen los demás... ...como espectador... ...el trato con los demás... ...el salir... ...a otra ciudad... ...conocer a otra gente... ...todo eso para mí son estímulos... ...muy importantes... ...y me gusta... ...el arte como espectador... ...yo... ...todos los días... ...todos los días... ...siempre veo libros... ...de otros artistas... ...antiguos o modernos... ...el arte... ...ha ido evolucionando... ...porque los que venían... ...los últimos... ...sabían lo que hayan hecho los anteriores... ...pero hay gente... ...que ha pintado paisaje... ...que te... ...daría la clave... ...la paciencia... ...y la... ...la fidelidad a algo... ...tiene que ver... ...con el interés que te despierta... ...y no se trata tanto de copiar... ...como de no crear una fórmula... ...a una forma simple... ...que... ...que te resuelva la papeleta rápida... ...no... ...la paciencia... ...yo creo que en general... ...viene dada... ...de... ...todo lo que... ...del significado... ...positivo o negativo... ...que tienen las cosas... ...tienes paciencia para lo que amas... ...impaciencia para lo que no amas... ...cuando algo nos interesa... ...y amamos... ...podemos... ...nos puede hacer sufrir... ...y no lo abandonamos... ...porque nos da mucho... ...a pesar de todo... ...suele ser así... ...me gustan... ...los verdes... ...me gustan los grises... ...me gusta cómo... ...cómo estás pintando todo esto... ...y cómo estás afrontando... ...pues con... ...sin... ...un deseo de que quede bonito... ...y agradable... ...a mí me gusta... ...me gusta... ...cierta cosa bronca... ...y veraz... ...que tiene el cuadro... ...es tu cuerpo... ...es... ...tus cinco sentidos... ...y cómo te manejas... ...con todo eso... ...esa es la realidad... ...la realidad... ...es igual de real... ...y... ...te da... ...las mismas... ...satisfacciones... ...y los mismos tormentos... ...si eres un pintor... ...que tratas de representarla... ...como si eres un taxista... ...lo que pasa es que... ...parece que existe... ...eso que llamamos arte... ...que es el milagro... ...de convertir las emociones... ...que todos sentimos... ...en una obra musical... ...o en una obra... ...en una obra literaria... ...o en una danza... ...pero... ...las emociones... ...las sentimos todos por igual... ...y las emociones te pueden llegar... ...al cielo o al infierno... ...se no busco redimirme... ...yo busco... ...yo busco... ...una armonía... ...con la vida... ...y busco... ...una profesión... ...como todos... ...que te dé para vivir... ...entonces... ...si encuentras... ...esa profesión... ...dentro de lo que es... ...una vocación... ...dentro de lo que es vocacional... ...los médicos... ...vocacionales... ...los sacerdotes... ...los pintores... ...¿por qué te gusta eso? ...pues realmente... ...porque allá había una pareja... ...de ancianos sentados... ...pero luego se fueron... ...pero me quedé ahí... ...con el tiempo... ...esa es la cosa... ...esa es la cosa... ...es bonito... ...te manejas bien la pintura... ...hay unos verdes... ...que tienen sensibilidad... ...y son muy plásticos... ...yo me he sentido siempre libre... ...dentro de lo que cabe... ...porque estás entre los demás... ...y los demás... ...te marcan unos límites... ...que tú... ...deseas también aceptar... ...y tú también marcas unos límites... ...a los demás... ...o sea... ...la libertad total... ...pues... ...no sé... ...también quién... ...quién la ha vivido... ...ahora... ...parece que es el mundo del dinero... ...antes... ...era el mundo de la religión... ...siempre ha habido un motivo... ...de extorsión... ...para... ...para el ser humano... ...de violencia sobre el ser humano... ...y ha habido guerras... ...yo nací... ...seis meses antes de empezar... ...una guerra que duró tres años... ...y que hizo desgraciadas... ...a muchas personas... ...¿qué más se puede decir?... ...¿qué puedes esperar?... ...que ahora somos mejores... ...nos cambia la ciencia... ...la ciencia sí... ...la ciencia puede... ...sino cambiar... ...cambiar... ...aspectos de la vida... ...pero nuestra alma... ...no cambia... ...y el arte... ...nos hace mejores... ...pero no nos cambia... ...yo... ...soy mejor... ...habiendo tenido este trabajo... ...que si no lo hubiera tenido... ...estoy seguro... ...pero soy la misma persona... ...cambiar... ...eso... ...es imposible... ...desde... ...que empecé... ...con trece años... ...tengo setenta y ocho... ...la vida... ...me ha dado... ...lo mejor... ...que a mí me puede dar... ...yo no soñaba... ...con tener yates... ...ni con... ...sino... ...con saber más... ...con vivir... ...con gentes... ...que me gustaran... ...con... ...dedicar mi tiempo... ...mis años... ...a un trabajo... ...que me apasiona... ...que me relaciona... ...de una manera armónica... ...con el mundo... ...pues qué más puedes pedir... ...qué más hay... ...qué más... ...qué más hace falta... ...yí... Gracias por ver el video.